Vamos a hablar del Gran Premio de España. Un Gran Premio de España que yo creo que teníamos muchísima ilusión de que llegase. La afición se ha portado de 10 en el circuito. Ahora vendrán Roldán Rodríguez y Miguel Portillo que han estado allí en el circuito de Barcelona-Cataluña y nos van a contar de primera mano cómo han vivido no solamente el ambientazo de la afición sino todas las cosillas que ya sabéis que pasan en el PADOC, en los boxes y en todo lo que rodea a un Gran Premio de Fórmula 1. Los resultados de la carrera no nos han gustado, sinceramente. Fernando Alonso ha conseguido el peor resultado de la temporada con un séptimo puesto detrás de su compañero Lance Stroll con un Aston Martin que se le salió en la clasificación del sábado con ese error que admitió Fernando que había tenido y luego en carrera. La verdad es que nos sorprendió que no pudiese remontar. Estábamos acostumbrados a ver a un Aston Martin que se portaba muy bien en carrera y el domingo no fue así. La gran sorpresa fue Mercedes que superó a Aston Martin y que superó también a Ferrari, a un Carlos Sainz que sinceramente no pudo hacer más. Entonces clasificó segundo. Tenemos mucha ilusión de que pudiese conservar el podio en ese Gran Premio de España y al final no ha podido ser porque tanto Lewis Hamilton como George Russell quedaron por delante del madrileño con un coche B. que jolín con el coche B lo que ha mejorado y el acierto que han tenido los ingenieros de Mercedes preparando en plena temporada un coche que ahora mismo después de lo visto en Barcelona podemos poner que después del Red Bull es el mejor. Vamos a ver cómo se desempeña en otros circuitos, cómo funciona en Canadá y en todos los grandes premios que vienen a continuación. En fin, deja bastantes interrogantes el Gran Premio de España. Vamos a hablar de todo ello y no me voy a demorar ya en presentar a mis dos compañeros que ya les tengo por aquí, a Roldán y a Porti. ¿Qué tal chicos? Recién llegaditos de Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Por aquí todo bien, Pablo, la verdad. Cansado. ¿Habéis llegado? ¿Casi os habéis caído del tren del avión o del coche? No sé cómo habéis venido, pero aquí a la silla, al canal de Twitch de la Zon. Oye, Porti, dame un titular del Gran Premio. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué ha pasado en el circuit de Cataluña? Para mí el titular es aburrido porque no nos benefició. Porque hay que reconocer que cuando una carrera es plana, pero el resultado nos gusta, pues sacamos siempre la parte buena, ¿no? Y decimos, oye, pues ha estado bien. Pero hay que reconocer que hubo acción en pista, el final de su noda, que se queda fuera de los puntos, adelantamientos de Russell, remontada de Pérez, la estrategia de Ferrari que va perdiendo un poco de ritmo, qué bien lo hace Mercedes, cómo Stroll está por delante de Fernando, adelantamiento... Pasaron X cosas. Pero claro, como no es por la victoria ni es por los nuestros, pues de repente todo el mundo tiene un sentimiento como que ha sido demasiado aburrida la carrera, ¿no? Y a lo mejor si hubiera sido primero Alonso y hubiera ganado desde la pole, pues diríamos, pues ha estado bien la carrera. O de repente Aston Martin fuera Mercedes y se hubiera recuperado y hubiera hecho esa escalada al podio, pues diríamos que ha estado bien. Pero por eso creo que hay que ser críticos, pero hay que pensar que a veces no siempre se gana, ¿no? Y que no por eso tiene la culpa el deporte en sí. Bueno, se me ha olvidado decir al principio que ganó Max Verstappen, que parece que ya lo hemos hecho. Pero sí, Max Verstappen fue el ganador del Gran Prix de España. Fíjate, es que ya es tan común que ya no merece la pena casi ni decirlo, ¿no, Rondán? ¿Cómo ha visto la carrera? Sí, el titular mío efectivamente es un poco más crítico. Yo diría a nivel deportivo decepcionante, y ahora entro un poquito, y a nivel de afición espectacularmente bien. Muy sorprendido, de verdad, por toda la gente con la que nos hemos encontrado, que ha sido muchísimos, por la afición. Creo que es un ejemplo de afición en el mundo, lo que hemos visto este fin de semana, lo digo de corazón. Y a nivel deportivo un poco decepcionante. Evidentemente ganó el mejor, que fue Verstappen con Red Bull, Red Bull con Verstappen. Fueron los mejores, claramente, pero decepcionante porque le sacaron más de 20 segundos al segundo, en 60 y pico vueltas, es decir, a mucha diferencia por vuelta, a más de tres décimas. Le sacaron 45 segundos a Carlos Sainz en Ferrari, que hizo un carrerón. Y decepcionante también porque Aston Martin, yo pensé que iban a ir mejor, luego hablando con el entorno y tal, pues ya me dijeron que preveían que no iba a ir muy bien en carrera, o no también como en otros sitios, pero decepcionante porque Mercedes, bueno, está ahí, nos ha adelantado por la derecha y por la izquierda este fin de semana, tanto a Ferrari como a Aston Martin, y están muy lejos de Red Bull. Un poquito el titular así, sin entrar más en detalles. Sí, la verdad es que es lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que todo el mundo que vio ayer la carrera o que estuvo en el circuito, pues se quedó con esa sensación agridulce. Por cierto, no sé si alguno de los que están en el chat estuvieron ayer en el circuito de Barcelona, si es así, por favor escribidnos porque nos interesa mucho que nos contéis cómo visteis esa carrera, y si oye, si simplemente la visteis por la tele, pues como yo, pues también contadnos qué pensáis de la carrera, cómo visteis a Fernando Alonso, cómo visteis a Carlos, cómo visteis a Verstappen, a los Mercedes, en fin, ya sabéis que todos los comentarios aquí, siempre con respeto obviamente, podéis opinar y os leemos con muchísima atención. Yo creo que lo que más preocupa a la gente, chicos, igual al aficionado que no está tan encima, pero cuando es el Gran Premio de España, es verdad que llama mucho más la atención y se acerca gente que igual no está siguiendo la temporada tan habitualmente, ver el rendimiento de Aston Martin, ¿no? Un coche que ha funcionado muy bien en todas las carreras, Fernando Alonso lo ha llevado al podio en casi todas ellas, y ayer, pues claro, es inevitable que se llevase un chasco. ¿Qué es lo que sucedió por ti? Bueno, yo creo que los demás también juegan, y los demás también mejoran, y creo que esto no es cuánto tú haces, sino cuánto haces respecto a los demás, y sabíamos que Mercedes iba a llegar, lo hemos contado Pablo desde el primer día, que Mercedes iba a evolucionar y que iba a llegar un día que iban a acertar, y ese día creo que ha llegado. Luego, por otro lado, hay sorpresas importantes, porque sí que es por el rendimiento del circuito que McLaren clasificara por delante, ¿no? Y de repente Norris se metió en esa tercera posición, sanciones y demás aparte. Y luego pasó que hubo un fallo humano, que el Mundial te da y te quita, y habrá días en los que Verstappen se equivocará, habrá días en los que el Red Bull fallará, igual que ha fallado Checo, y esta vez, en casa, en una acción en la que no estamos acostumbrados a que ocurra así, pues Fernando falló. Y yo creo que fallar es humano, es una persona que falla muy poco, es un piloto que puedes contar con los dedos de la mano los errores que ha tenido durante su carrera deportiva, y por eso está a tan alto nivel. Y saliendo a calentar, preparándose la clasificación, pues por lo que fuera, ya nos contará Roldán, pero por lo que fuera, daño el coche. Y a partir de ahí, están todos tan juntos que cualquier mínimo error se nota. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Del deporte, que haya alternancia y haya opciones para muchos equipos, porque si nos quejábamos cuando no nos iban bien las cosas, de que sabíamos ya lo que iba a pasar cuando llegábamos a un gran premio, pues creo que lo mejor es que en cuanto haya una pequeña variable, se altere. Se mete un Haas con Hulkenberg séptimo en clasificación, los Mercedes entran en acción. Yo creo que hay que reconocer lo que ha pasado para que no vuelva a pasar y saber que hay más coches que están en disputa, ya con la parrilla más junta. Roldán, ¿en qué medida influye ese error de Fernando Alonso en la clasificación? Porque es verdad que luego durante la carrera muchos pensamos, bueno, puede remontar, pero nos sorprendió también la estrategia de paradas de Aston Martin metiendo ese doble neumático blando, viendo que el primer Sting no había sido del todo bueno. Bueno, Fernando es humano, es un ser humano, aunque a veces parezca otra cosa, la verdad, y esté pareciendo toda la temporada con lo que está haciendo. No hay más que ver, el Ancestrol tiene una pole en su palmarés, es un buen piloto, obviamente viene con un pan debajo del brazo desde muy joven, pero eso no quita el palmarés que tiene, y viendo un poco las diferencias entre Fernando y su compañero durante este año, pues te hace ver que la vuelta, por ejemplo, de Quali de Fernando en Mónaco fue de otro planeta, efectivamente, o las vueltas en agua en Barcelona, no creo que sea un despiste, es simplemente que la entrada recta es muy complicada, tuvo un... se le va de atrás que es brutal, es una curva que se toma de velocidad mínima, velocidad mínima, o sea, el punto más lento de la curva estás por encima de los 250 por hora, es algo que en la vida real no se mide, tú mides a qué velocidad esta curva, pues a 240, pero es el punto mínimo, el punto en el que más lento vas, por tanto, todo el rato vas más rápido que eso, ¿no? Es una curva muy rápida, se le va de atrás, lo salva, eso condiciona la salida, sí que es cierto que no había mucho más luego en carrera, o sea, vimos una carrera en la que hubo adelantamientos, pero hubo mucha diferencia de estrategias, y eso hizo que no hubiera tantas peleas, salvo Ocon, que casi lo lleva contra el muro de nuevo a Fernando. Luego hablaremos de eso. Pero cuando se encontraban coches en pista, si os fijáis, no había demasiada pelea porque iban en diferentes estrategias, y entonces quiero decir que si Fernando hubiera salido tercero, o cuarto, yo creo que los dos Mercedes le hubieran podido con ese Aston Martin, hubiera acabado por delante de Lance Stroll, eso seguro, pero no había mucho más, no creo que hubiera mucho más, y creo que es una pena, obviamente siento español, es una pena que Mercedes está así, creo que es bueno para el campeonato, y yo siempre lo he defendido, he defendido siempre que Mercedes, quiero que esté ahí, pero no quiero que esté a 21 segundos de Verstappen y de Red Bull, y quiero que haya un poquito más de pelea. A tu pregunta, condicionó, sí, claro, sí, por supuesto que condicionó, y bueno, veremos un poco las próximas carreras, a ver qué pasa. Yo escuchando a los pilotos y a los equipos, daba la sensación que este gran premio de España, salvo a Verstappen y a los Mercedes, no le había gustado a nadie, o sea, todo el mundo estaba defraudado por la estrategia de parada, por los neumáticos, o sea, todo el mundo le había pasado algo, una cosa... Es que el blando, blando macho, de todas maneras, que lo has dicho, el blando blando. Sí, el blando blando, no lo entendí. Yo no lo entendí a nadie, yo tampoco pregunto, hay ciertas cosas que yo, yo no soy periodista, y yo cuando estoy en ciertos entornos tampoco pregunto ese nivel de detalle, no, no, pero entonces cuéntame y por qué, no sé qué, no, pero sí que yo veo que tampoco se entiende mucho, porque realmente Aston Martin durante toda la temporada, salvo en esa vuelta de Kuali, que oye, pues uno hace y hay mucha capacidad también del piloto, pero luego en carrera el neumático bueno de Aston Martin es como de grada a poco, también es el neumático medio y duro, y se demostró cuando lo puso Aston Martin que el neumático duro iba en tiempos mucho mejores, no lo hemos entendido a nadie, el blando blando. Sí, bueno, por cierto, Ricky Rone, buenas tardes, Kike, buenas a Tutti, primeros intervenciones en el chat. Este es un clásico. Este viene de los tuyos, este Team Roldán. Sí, Kike es un clásico, lleva en mi canal, pues mira, igual si lo pincho, no lo veo, estará aquí en Dazón, pero vamos, lleva toda la vida. Te damos la bienvenida, Kike, sí que sí. Nos dice Dimi, es que al ver que el primer Steam del blando va mal, no sé por qué no lo pone en un medio en el segundo Steam. Pues sí, eso es lo que estamos comentando, Dimi, que no entendemos bien. ¿Crees por ti que, bueno, el fondo plano se dañó en el accidente que tuvo en el sábado, lo cambiaron por otro? ¿Crees que realmente en Fórmula 1 no es tan fácil cambiar una pieza, pones otra y funciona igual? Está el coche en parque cerrado, ¿crees que realmente eso es el verdadero déficit que tuvo Fernando? Que ponerle, instalarle un fondo plano completamente nuevo sin poder tocar el coche y calibrarlo y perfeccionarlo para que en carrera te pueda rendir? En teoría estaba todo ok, ¿no? Pero, pero, esa es la teoría, ¿no? Y después, igual es que no se ha acoplado bien al circuito el Aston Martin, ¿no? Porque en entrenamientos tampoco ha ido especialmente bien. Es decir, que han ido bien a una vuelta o en teoría iban bien a una vuelta y luego el ritmo de carrera queda su fuerte, pues ha desaparecido un poco. Pero también las condiciones han sido muy distintas, ¿no? Hemos tenido casi lluvia en clasificación, luego mucho calor o calor para el momento de la carrera yo creo que es un es una cita especial porque siempre decimos que Barcelona es el lugar donde se prueban y aerodinámicamente el coche que va bien va bien en el resto de circuitos pero creo que podemos tener una excepción este fin de semana y que lo están diciendo los equipos, ¿no? Yo creo que a propio Fernando le da rabia porque lo último que nos han comentado es que hay confirmación de que habrá novedades para Canadá y para Silverstone, pequeñas novedades en esa ruta de actualizaciones de no traer un paquete masivo como va a hacer McLaren en Austria o como ha traído Ferrari aquí y que creen que volverá el rendimiento en Canadá, ¿no? O sea que bueno, yo creo que es complejo y yo creo que ellos tampoco saben muy bien qué es lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Yo creo que a lo mejor es que hay que hacer entrenamientos en Barcelona, ¿no? Para entender mejor qué es lo que ocurre. Es que nos hemos quedado siempre temporada en Barcelona como se hace ahora ya todo en Bahrein nos quedamos y bueno, los equipos se quedan sin muchísima información y datos que pueden recopilar antes de lanzar los coches a la competición. Porti, esta semana, perdona, un pequeño inciso Pablo Porti, esta semana hay test de neumáticos en Barcelona. Está Ferrari y Mercedes que yo sepa, ¿no? ¿Algún otro equipo hay robando neumáticos? ¿Sabéis? Porti, ¿no? No sé si hay más. Ellos dos seguro. Creo que solo había dos. Pero esos test te aportan algo, Roldán, más allá de... Al fin y al cabo es un compuesto que no vas a utilizar en temporada. Correcto, no vas a utilizar en temporada pero no tienes mucha... A ver, te dicen que tienes que probarlos y tienes que probarlos, o sea, no... Pero mal no viene, ¿sabes? Esto es como lo de cuando corres en cualquier categoría y te ofrecen correr en otra. Pues a lo mejor no es igual pero es parecido. Yo creo que hacer kilómetros en Fórmula 1 cuando hay muy pocas oportunidades de hacer kilómetros es bueno porque aprovecharán para probar no sé qué y cosas, ¿no? Con lo cual, mira, que sea Ferrari me va bien porque es otro de otro que Carlos hizo un carrero en espectáculo. Me va bien. Hice un carrero en espectáculo a Carlos, un fin de semana muy bueno y el hombre, pues mira, no hubo más. que hagan kilómetros me gusta. Aunque sean con unas gomas que no van a usar este año. Lo que te iba a preguntar por ti es si crees que en Aston Martin la sensación después de este gran premio ha sido de mazazo o de ha sido una carrera puntual esto en Canadá no va a ser así. Yo creo que la sensación es carrera puntual que la afición no se nos venga abajo porque también va a depender de lo que mejoren el resto de equipos que es lo que he dicho, que nos vamos con esa sensación Pablo de lo que nos encontramos alrededor es de oye, esto se ha puesto serio. O sea, sabíamos que había que aprovechar, sabíamos que había que lograr esa 33 porque si no luego iba a ser muy complicado y sabíamos que esto podía suceder y como pasaban las carreras pues ya nos creíamos que siempre iba a ser así y ahora pues tenemos uno se acostumbra rápido al jamón serrano lo hemos dicho aquí hemos dicho oye, no se acostumbréis al podio que es muy difícil de conseguir nos acostumbramos rápido al ibérico y ahora hay que estar ahora la afición es cuando tiene que responder ahora que no me vengan diciendo ah, pues este fitness como el otro día no me gustó ya no lo he visto es lo único malo fíjate ahora mira nos hemos encontrado Pablo Porti bueno, Porti y nos hemos encontrado de verdad mucha gente a mí es la primera vez fíjate y en mi época de Fórmula 2 y tal que te acuerdas que nos daban en abierto o sea televisión en abierto nos veía un montón de gente asomé la cabeza un momento después de la después de la Fórmula 2 por allí por la fanzone y me tuve que meter para adentro porque mucha gente ¿vale? y además espectacular supereducados solamente hay una pequeña pega que yo le pongo y es que he visto mucho comentario de de decepción como tú dices Porti eso al terminar el gran premio ¿no? sí la gente estaba chafada un poco chafada y obviamente yo no estoy a gusto no estoy feliz ¿no? del resultado de ninguno de los dos españoles pero pero lo que tú dices Porti o sea la afición tiene que entender que ahora más que nunca hay que apoyar yo les entiendo es que al fin y al cabo es un bajón porque la temporada ha sido extraordinaria de Fernando en todas las carreras y oye que maldita mala suerte que la de casa sea la que obtiene el peor resultado es que nuestro circuito es que nuestro circuito es un circuito tela ¿sabes? es que es uno de los más complicados técnico y por eso se han venido tantos años a entrenar aquí ¿no? porque es el circuito que te exprime y el circuito de los más complicados para los coches y eso pues ha pasado factura ¿creéis que a medida que pase el tiempo valoraremos más la posibilidad de primero de Mónaco? dice Dimi bueno yo creo que no hay que lamentarse joder esa es buena esa es buena quedan muchas carreras hombre no me digas eso esa es buena y en Abu Dhabi nos tenemos que ir a montar de Mónaco madre mía yo estuve haciendo el corralito del jueves con los pilotos porque había muchas cosas muchas entrevistas y tuve que hacer eso a petición de mi director y la pregunta con con Fernando pues le dije que referente a la estrategia le dije que nadie podía saber a ciencia cierta lo que habría ocurrido y y que y que se habían podido analizarlo en frío y la contestación fue mira ser comisario o analizar desde casa es muy fácil otra cosa es hacerlo en el momento en el cual tomamos la decisión y había un 80% del circuito que todavía estaba seco y si nosotros hubiéramos realizado ese cambio de gomas estaríamos hablando ahora de que Red Bull se ha equivocado no de que Aston Martin ha acertado es decir que siempre estamos intentando ver la parte negativa y que aún así tampoco sabríamos que habría ocurrido que lo hacen lo mejor que pueden que trabajan como equipo que ganan y pierden juntos y que es la manera de afrontar las ocasiones que que se pierden o que creemos que se pierden y y claro tu pregunta está muy bien tirada Pablo porque puede que sea la única ocasión en la temporada esperemos que no pero si lo es yo creo que no hay que pensar que que se habría acertado hay que pensar que 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 se ha reaccionado rápido como un equipo campeón un equipo campeón reacciona un equipo campeón tiene personalidad y si te equivocas pues te equivocas y lo asumes y si aciertas aciertas y dices esta es la manera de trabajar no sacas pecha diciendo dices que bueno soy pero muestras cuál es tu senda y tu camino y creo que Aston Martin demostró que aunque pensemos que no era lo ideal demostró personalidad y lo reafirmó Fernando y yo me quedo con eso porque esa es la manera de trabajar igual que Fernando decidió no atacar a Lance Stroll porque trabaja y decidió hacer un trabajo en equipo que iba a beneficiar a todos pues hay que ver el conjunto y yo creo que Aston Martin aunque parezca mal sale reforzado de estas dos acciones de la de Mónaco y de que ayer Alonso no adelantara a Stroll al final es meter los dos coches en puntos sexto y séptimo oye que hace unos años este resultado lo celebrábamos sexto-séptimo vale que en el contexto actual en el que está Aston Martin pues es un chasco pero oye en peores plazas hemos toreado en el caso de Fernando Alonso Roldán coméntame ese gesto de Fernando como lo tildarías deportivo caballerosos le devolvía el favor a Stroll cuando Stroll no le quiso atacar también en su día he visto un poco de todo en redes la verdad que todo el mundo con el que me he encontrado opina opina como yo pero luego he visto comentarios un poco de todo sabes que la vida la vida es muy larga la vida es muy larga y cuanto más vas cumpliendo años te vas dando cuenta que lo importante seguramente es seguir tus principios ser un profesional pero tampoco ser un ansioso ser un ansia ser un desagradecido y Fernando no es nada de eso de lo que he dicho lo último y yo pongo en el otro lado de la balanza por ejemplo aquellos que lo han criticado porque oye deportivamente y tal un piloto siempre tiene que yo digo bueno pues en el otro lado de la balanza está Verstappen en Interlagos con Checo Pérez el año pasado entonces ahí tienes un ejemplo en el que yo creo que ahí tenía una gran oportunidad Verstappen y bajo mi punto de vista se equivocó claramente y ayer Fernando creo que ayer Fernando creo que que demostró que es un piloto de equipo que tú siempre has dicho querido Porti que su paso por el WEC por otras categorías pues también seguramente le ha dado un plus en ese sentido que ya lo era pero seguramente oye eso también suma yo creo que lo que hizo fue una demostración de somos un equipo y por encima de mí está mi equipo y por encima de Lance está nuestro equipo su equipo yo creo que es una demostración a mí me gustó lo que hizo hubiera sido creo que un error a ver porque si Fernando iba más rápido y se vio como hace un poco el gancho luego se acerca en la última vuelta o sea podía haber atacado si hubiera sido ridículo o sea os imagináis verdad por pelear por un sexto yo estaba mirando además los tiempos y el ritmo y era muy similar o sea Fernando iba un poquito más rápido pero tampoco era para pasarle en la recta sobradísimo claro entonces de verdad os imagináis que los dos peleando allí por el sexto séptimo poniendo en estrés al equipo o sea es que no tenía sentido me parece que está bien hizo lo correcto y cuando pones en contexto que es dos veces campeón del mundo cuatro veces subcampeón que es como mínimo uno de los mejores pilotos de la historia como mínimo uno de los mejores pilotos de la historia pues hombre hay que contextualizar y por mí lo hizo bien de ese gesto que puede ser el día vamos a otro que puede ser la noche que es otro cerrojazo de Ocon al menos desde el plano frontal se veía así porque Fernando tiene que irse a la parte sucia del carril de salida de Pindén pero es verdad que luego desde el ambor no parecía tan extrema la maniobra no sé cómo la valoras tú Roldán una vez más macho con de verdad está bien pelear es un tío muy duro muy rápido y es muy buen piloto pero que no se lo hizo a otro en toda la carrera es que se lo vuelve a hacer a Fernando allí cuando Fernando efectivamente en ese caso le metía un segundo y medio por vuelta porque lo he dicho al inicio o sea había mucha diferencia de estrategia con lo cual cuando se encontraban pilotos en pista iban con ritmos muy diferentes no sé me parece un poco ves mear fuera del tiesto me parece un poco fuera de lugar ese cerrojazo de este vanocón que una vez más se pone las ruedas en el césped Fernando sí llega a poner las roditas en el césped con DRS abierto ahí abajo en la parte de la bajada ya vas a 320 por hora aprox 325 320 por encima de 320 poner ruedas en el suelo a 320 porque un tío se cierra cuando le sacas un segundo y medio y quedan unas cuantas vueltas segundo y medio por vuelta a mí me pareció un poco excesivo a mí las dos maniobras que más miedo me han dado en este gran premio fue el toque entre los dos Mercedes y ya está o sea Porti ¿qué pasa con Esteban Ocon? se ha ganado le ha echado a Alonso bueno Alonso se ha ido pero al final se ha quedado él como rey de Alpine que es lo que quería yo creo que él quiere demostrar que es un piloto duro es un piloto que está de milagro en Fórmula 1 a pesar de ser un piloto yo creo que muy bueno y él no va a desperdiciar esta oportunidad ni va a permitir que algo se lo chafe y creo que su idea es ser duro para llamar la atención ya sabemos el ritmo que tiene ya sabemos de lo que es capaz viene de conseguir el podio en Mónaco y creo que viene con ganas de que se hable de él creo que sí y bueno totalmente y yo creo que el que tú veas a Ocon por el retrovisor y digas cuidado que viene eso genera una urea a su alrededor ¿no? que hace que ahora por ejemplo estemos hablando de él que la gente hable de él que la gente diga que Alpine ha puntuado y que Ocon es un tío muy duro en vez de hablar de Gasly y de la pedazo de clasificación que hizo yo creo que para él todo suma y estos pequeños detalles aunque a él le creen mala fama creo que le dan igual igual que en su momento Magnussen os acordáis que era durísimo y que le decían es el piloto más guarro de la parrilla sí sí pero se hablaba mucho de Magnussen ahora Magnussen ya está en otro lado ha vuelto a Fórmula 1 bueno pero Con yo creo que él dice estoy en mi momento de aprovechar la oportunidad y quiero que la gente me tenga en cuenta pero ese camino es muy peligroso haya él sí sí no solo para él sino para sus compañeros en pista quiero decirte este tipo de maniobras nos pueden traer un susto un día no sé si es el camino indicado no sé cómo lo ves tú un piloto que opta por eso sí yo obviamente os lo puedo decir por experiencia a veces te encuentras en pista gente que que saca la patita o sea que dices tú ¿qué haces? o sea ¿qué haces? porque porque efectivamente nos podemos dar un accidente fuerte es que no tiene sentido piensa que he corrido con con gente potente gente que todos conocemos que es peligrosa o potencialmente peligrosa en pista yo no creo que sea el camino correcto la verdad sinceramente y entiendo lo que dices por ti y seguramente creo que lo comparto en gran medida que al final la Fórmula 1 también tiene mucho de marketing que se hable de ti y que se hable de ti por ser muy agresivo pues es mejor a que se hable de ti por ser un blando o sea las cosas como son yo creo que ahí Ocon se hace fuerte efectivamente se habla menos de Gasly se habla mucho de la defensa y tal obviamente en España nos toca un poco la fibra porque fue a Fernando y tal pero lo puedo entender ahora me parece que está bien hecho no como digo no me parece que está bien hecho porque sí porque todos somos superhombres y cuando estás con el casco puesto en Fórmula 1 y tal eres un superhombre no te va a pasar nunca nada pero es que pegar un cerrojazo así a 320 que el otro piloto te haya que poner las ruedas en el césped que un Fórmula 1 va a un dedo a un dedo del suelo y vas tocando el césped quiero decir que sí que agarran mucho tiene mucho tanfos pero que el coche se te escapa y te pegas una toña allí como la de como la de Robert la de Robert en Canadá ¿sabes? o sea que te puedes hacer pupa entonces a mí me parece que es un exceso lo de Ocon y hay ciertas facturas que se cobran en pista Fernando no es de cobrar facturas como mínimo yo creo que no está en ese mood hoy en día no está en ese momento de su carrera de ir cobrándose facturas pero hombre a lo mejor alguien tiene que parar un poco los pies en pista y decirle escucha que si hay que tocarse ahora juguemos los dos con ahí más cartas ¿sabes? bueno ahí ya yo creo que los accidentes y los choques tampoco lo amilanan mucho me estoy acordando del de Australia que tuvo con Gasly que brutalidad de golpe y bueno por suerte ninguno de los dos terminó terminó mal el bueno el que terminó mal pues fue Ferrari fue la otra decepción del gran premio Leclerc estuvo perdido durante todo el fin de semana ahora quiero que me lo analicéis bien porque es verdad que visualmente ves la on-board tu Roldan tienes mucho mejor ojo pero es verdad que ese coche cuando hacías las curvas rápidas se movía mucho sobre todo en la última muy impredecible el coche los neumáticos se los comía el primer sting de Carlos fue bueno pudo aguantar pero después cuando fue pasando por el resto de compuestos se vino abajo y no pudo resistir el podio es verdad que los Mercedes sorprendieron mucho pero claro es que tampoco pudo ni siquiera acabar cuarto al final terminó quinto dio lo mejor de sí creo que la carrera de Carlos no se le puede reprochar nada pero claro a un Ferrari que ha hecho una evolución que ha cambiado los pontones que por así decirlo orienta su filosofía más hacia copiar lo que hace Red Bull tampoco le funciona y ahora no solamente ha quedado superado por Red Bull por supuesto por Aston Martin ahora también por Mercedes en Ferrari ahora mismo acabar este gran premio pues no sé ya qué les queda por hacer no sé si tienen otro paquete de mejoras cocinándose pero desde luego el resultado de ayer es para quedarse muy preocupado con Carlos saliendo en primera línea y no podiendo acabar en el podio y Leclerc ni siquiera puntuó aquí hay mucha tela que cortar con el tema Ferrari muchos puntos o sea muchos flancos por donde aterrizar la opinión el tema recordar que el año pasado Ferrari lo ganó todo aquí menos la carrera porque rompió el motor sale Leclerc que hizo primero en Libres 1 primero en Libres 2 creo que Libres 3 fue el único que no hizo Q1 Q2 Q3 y mirar ahora donde estaba entonces por un lado o sea el bajón de Ferrari respecto de sus rivales como tú bien decías por ti que aquí siempre te comparan con tus vecinos de parrillas está claro es peor en un circuito en el que históricamente le ha ido bien a Ferrari luego por otro lado en clave Carlos Sainz claro es es muy frustrante cuando tú tienes un coche que no puedes atacar porque te comes los neumáticos es muy frustrante porque si ataco fuerte al delante me como las gomas si defiendo al que viene por detrás me como las gomas si quiero hacer un undercut un overcut me como las gomas entonces es una carrera muy frustrante con el freno de mano echado en el que no puedes dar todo tu potencial ¿no? en clave Carlos y en clave Leclerc por hablar un poco del equipo de Carlos y de Leclerc el mal coche o el coche poco previsible especialmente en el tren trasero en curva rápida en Barcelona que tenía Leclerc era el mismo que el que tenía Carlos Sainz lo mismo y Charles Leclerc por el motivo que sea no ha tenido un buen fin de semana pero ha sido suyo el tema o sea es un mal fin de semana de Leclerc y ha tenido las mismas herramientas que ha tenido Carlos y Carlos ha hecho lo máximo posible y pues mira los pilotos lo que decíamos antes que los pilotos a veces no dan su tienen mejores días y peores y el de Leclerc ha sido un fin de semana muy malo que el Ferrari no va para podio pero no va para palmar en Q1 no exacto por lo menos que si fue error o despiste de Leclerc y además Pablo me encanta que podamos hablar esto entre nosotros y con la gente participando en el chat y todo el que lo esté escuchando porque lo dijimos en el post de la carrera ya en la despedida que el problema de Ferrari es un problema de neumáticos que lo puedes solucionar durante la temporada pero se ve que están haciendo experimentos en el coche y con las mejoras ¿cómo se ve esto? cuando un coche tiene tanto problema de gomas tú lo que tienes que hacer técnicamente es empezar a quitarle carga aerodinámica de detrás para que no esté presionando tanto al coche hacia la parte inferior y castigue el neumático si tú le quitas carga aerodinámica pierdes apoyo en curva pierdes velocidad y aquello es un desastre empiezas a perder rendimiento por eso funciona el coche con tanta carga a una vuelta en clasificación y luego lo pierdes en carrera todas esas mejoras para ir ganando carga por el resto del coche teniendo mismo paso por curva pero no castigando los neumáticos durante la temporada es o acertar o que ocurra esto que es lo que creemos que ha pasado en Barcelona que esas teóricas mejoras no han funcionado como deberían porque porque no se ha acoplado al coche y también porque el circuito es especial ¿qué hacer? seguir probando estos neumáticos esta prueba que tienen que son de 2024 les vale para algo pues ojalá puedan mejorar pero la solución para ellos es no dejar de no dejar de probar y nos da la sensación de que pueden cometer de nuevo más errores con estas teóricas mejoras que pueden ser peoras el problema viene también como lo está traduciendo y como lo está recibiendo va a ser ha vuelto a realizar declaraciones en las que dice que tienen inconsistencia en carrera menos mal que por primera vez no señala a los pilotos ahora se ha referido a en general tenemos inconsistencia en carrera lo admitimos y tenemos que seguir trabajando en eso ¿cuándo se puede solucionar este problema de neumáticos? pues lo hemos dicho que es durante la temporada e ir gestionándolo ¿por qué? ¿por qué Pablo? ¿por qué no lo solucionan? porque los circuitos cambian si se corriera siempre en el mismo circuito y en las mismas condiciones podrían hacerlo pero ahora tienen que ir acoplando ese fallo de diseño a cada uno de los trazados por eso el fallo de Ferrari con las gomas cuando es una época donde hay que cuidar tanto los Pirelli es un problema estructural que les va a arrastrar y que es un fallo muy grande de diseño iba a decir que si corrieran todos en el mismo circuito todo el año ganaría todas Red Bull pero es que de hecho ha ganado todas Red Bull con lo cual yo creo me gustaría preguntarle a los amigos Dazoners que están en el chat si creéis que va a haber alguna carrera que no gane Red Bull ¿quién tiene fe? que va a haber alguna carrera que no gane Red Bull seguimos creyendo en la 33 aquí o sea no nos bajamos del barco chicos nosotros tres no nos bajamos del barco espero que los del chat tampoco pero oye es que es una pregunta que ya se la lanzan a todos o sea vais a ganar todas las carreras esta estoy ha ganado tal Red Bull hombre pues tiene que decir que no pero la sensación es que es de una superioridad absolutamente abismal mira nos dice Pipa ojalá sea en Singapur o en Hungría la 33 yo ya tengo marcadas esas fechas casi mejor Hungría que está antes ¿no? sí que está antes y que no hay que madrugar tanto mira acabamos de poner una encuesta en el chat así que ya sabéis ¿habrá alguna carrera que no gane Red Bull? a votar todo el mundo a votar todo el mundo oye Pablo veo que llevas ahí la camiseta de Alonso la he puesto aquí hombre porque ¿qué acabas de decir tu Porti? que hay que estar en las malas también ¿no? pues aquí estamos hay 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 y veo que es la camiseta original no sabes la cantidad de camisetas chinas que hemos visto en el circuito es terrible por favor comprad original no compréis cosas raras que hemos visto camisetas de Fernando Alonso hasta con el número 18 el look habitual del aficionado español era camiseta Aston Martin gorra Ferrari ¿no? al menos en la tele es lo que más se veía es que la camiseta mola mucho el verde ese está muy guay he visto bueno he visto solamente uno que llevaba una camiseta personalizada que era la mitad Ferrari de Carlos y la mitad Alonso que genio brutal brutal o sea mis dieces a este hombre era un chaval joven y luego he visto dos padre e hijo que el hijo llevaba de Carlos o de Fernando y el padre del otro igual digo joder que maravilla también muchas familias ¿no? también o sea muchos niños llevando a los padres más que al revés sí jóvenes sí sí chavales de pero muchos ¿eh? lo cual jolín esta guay ya te digo que la afición yo me he quedado alucinado porque no es fácil en un deporte o sea el deporte al final es mucho de sensibilidades de pertenencia yo soy de este y como yo soy de este no soy del otro tengo que criticar un poco al otro o sea lo vemos todos los días en muchos deportes creo que lo de este fin de semana es un ejemplo de verdad de afición de deporte y especialmente de afición española vamos creo yo ¿eh? o sea habéis visto unión absoluta de la afición con ambos ¿no? con Carlos con Alonso me gustó también que en el podio fíjate que no había ningún español les aplaudieron les vitorearon o sea muy muy sano el ambiente al menos visto desde la tele vosotros lo podéis contar muchísimo mejor que yo del gran premio de España Sí, sí en respeto conocimiento y mucha gente joven que yo creo que es un esfuerzo también Pablo porque al precio que están las entradas al precio del merchandising madre mía o sea es que hay que hacer un esfuerzo considerable y la afición lo ha hecho así que enhorabuena a todos los que se han acercado y han estado allí y que han sumado ¿no? porque ves la pelús llena y lo ve todo el mundo que es que esto es un es una imagen mundial mundial ¿no? todo el mundo pendiente de Barcelona de España y ves la grada la pelús llena dices joder estos tíos es que mola organizar lo que sea en España porque van con todo y y ha sido una imagen muy bonita la pelús por ti y también la parrilla de salida yo aluciné es verdad a ver en la parrilla de salida de un gran premio siempre hay muchísima gente muchísimos invitados pero en este gran premio de España había más vips que en Miami ¿cuántos famosos visteis? bueno Porti es un milagro que esté aquí porque el guardaespaldas de Mbappé le tenía bien agarrado ¿sí o qué? no lo vi esto ¿cómo fue? ¿no lo viste? no ¿qué pasó Pablo? yo tampoco lo he visto pues nada que Porti le metió un micro a Mbappé y le agarró un amigo que llevaba Mbappé y vamos y Porti ahí se plantó un amigo de 120 kilos de puro músculo no era tan grande no era tan grande no era tan grande me ha mandado un vídeo me ha mandado un vídeo desde arriba desde la parte encima de los boxes yo os cuento cómo sucedió esto porque se ha creado bastante revuelo porque es Mbappé entonces mi cámara es el primero que le ve y me lo dice yo estoy pendiente de los pilotos porque yo quería hablar con los pilotos él ve que sale Mbappé y va con su corrillo de gente alrededor yo le miro le pregunto y me dice que sí me acerco y cuando le voy a preguntar le vuelvo a hacer un gesto de que te voy a preguntar o sea que no quiero que nadie me pegue por esto y ya le empiezo a preguntar por aficionado a la Fórmula 1 hablanos en español quién te parece mejor entonces llega su gorila me agarra el hombro me tira para atrás le miro como diciendo pero qué haces pero paso de él porque no quiero perder el tiempo alguno me decía repitele lo de los bips que aquí se respeta los cosas bueno yo pasé de él para no perder el tiempo y luego el tío me hace un overcut por la izquierda se me pone delante entonces yo iba golpeando con mi barbilla en su cogote porque tampoco era muy alto el tío y con el micro hablando con el mapeo diciendo pero qué absurdez es esta pero si es él el que quiere hablar yo lo entendí cuando le pregunto de unas veces como no fútbol o algo así creo no me acuerdas nada de fútbol cosas de Fórmula 1 claro y es él el que quiere hablar y explicarse y hablar entonces la pena es que cuando él ya se está marchando y su guardaespalda ya me bloquea y yo no puedo seguir yo lo que le iba a decir es es que Fernando y Carlos son madridistas como tú pero bueno oye una lástima tú querías dejarlo ahí en el aire y a ver que y a ver que como devolvía la pelota ¿no? la habría devuelto bien porque es muy bueno seguro seguro pero bueno oye una lástima yo lo que quiero que vea todo el mundo es que el comportamiento en Fórmula 1 siempre es exquisito por parte de de los pilotos de la afición y de los periodistas que nosotros respetamos que si preguntas y la persona no quiere hablar no le vas a meter el micro porque sí oye ¿cuándo vas a venir a Madrid o cuándo tal? se hace con respeto porque así es como se trabaja en Fórmula 1 él admitió hacer responder a preguntas y yo le pregunté con el mayor respeto y lo que hizo al guardaespalda quedó retratado él el problema realmente es suyo se puso nervioso el hombre me parece a mí ahora mismo claro empieza el mercado de fichajes en el fútbol y ahora ¿no debería ser obligatorio? o sea si tú eres si tú eres futbolista eres un deportista de élite vas a ver un evento de Fórmula 1 ¿no debería ser obligatorio que la televisión de España que está allí te pueda preguntar? pregunto ¿eh? hombre ¿tú estás expuesto? o sea o estás yendo a su casa no ser maleducado bueno Mbappé no está maleducado el que está maleducado es el que va con él conceptualmente o sea pero vas tú a su casa a su entorno privado a preguntarle o él está en un evento público de la Fórmula 1 con la televisión de España a preguntarle no sé igual estoy yo mal pero creo que debería de contestar que seas un pesado con 5 preguntas o con 10 pero hombre ¿cómo estás Mbappé? bien sí yo creo que va en el sueldo ¿no? para que todo el mundo lo entienda y en comparación con otras televisiones que siempre dicen no es que esta televisión ha hablado con tal esta televisión pues los británicos no preguntan porque no les apetece y luego dicen qué maleducado Hugh Grant por ejemplo que esto pasó que no quiso darme declaraciones bueno tú le preguntas y si Hugh Grant no le apetece hablar pues entonces no te contestará ¿sabes? si tú le preguntas en el micro bueno Hugh Grant ¿a quién apoyas? tío déjame tranquilo que ahora mismo pues o no quiero o no apetece yo creo que nosotros lo tenemos estipulado así que preguntamos si quiere hacer declaraciones las hace que no las hace para nosotros las hace para la ficción las hace para el mundo nosotros solamente trasladamos somos el medio para que él hable y si le apetece hablar hable y si no no y otros medios pues como los británicos pues deciden hacerlo de otra manera ya ellos se llevan estos chascos que creo que no deben ser bueno estuviste también con Gasol y con Bisbal sí la verdad que ellos son unos ejemplos de deportista Gasol es un ejemplo de deportista y creo que es uno de los tres grandes y representante de lo que es el deporte y la cultura española Rafa Nadal Pau Gasol y Fernando Alonso o sea que es el trío habría que preguntarle que estamos orgullosos de 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 cómo se comportan y de lo que representan para España y que como veía a Fernando y luego Bisbal que es amigo de de Fernando personal que le gusta muchísimo el motor que le gustan mucho las carreras que es un gran entendido y encima nos dijo que el fondo plano estaba bien y yo creo que es importantísimo que Fernando se reúne se rodee de personas que le añaden valor y además lo que le dije a Bisbal es yo creo que tú le estás transmitiendo esta alegría que siempre has tenido y has demostrado y lo que dijo sí que claro Fernando está en su mejor momento está en su prime por la alegría que tiene y por las ganas y porque todo le está saliendo bien así que yo creo que todo lo que transmitimos y la gente que rodea a Fernando suma desde luego oye Roldán tú también estarías por ahí curioseando y viendo cositas ¿dónde te metiste? un poco por todo mira tuve la suerte de poder estar en un evento que organizó Aston Martin en el equipo de Fórmula 1 estuve con desde el miércoles por mañana allí haciendo cositas perdona lo primero de todo las entradas las entradas que sorteaste bueno fue espectacular chicos fue increíble mira el miércoles justamente estuve con Aston Martin y con Fernando en un evento bastante guapo en el centro de Barcelona y luego me fui al hospital regalé las entradas fueron tres niños dos niños y una niña a ver las carreras uno el viernes dos años el domingo con sus padres estuve en contacto con ellos durante todo el fin de semana espectacular luego me encontré con los también con los que les tocó las entradas por donar a Cris contra el cáncer que repito recaudamos 8.300 euros gracias a todos los que donaron al menos un euro que era lo mínimo que se podía donar y nada y a partir de ahí pues sí estuve un poco en todos los fregados la verdad sí que es cierto que me gustó mucho ir a Fórmula 2 a ver a Campos Fórmula 3 por supuesto con Pepe que hizo una victoria maravillosa aproveché para ver a aproveché para no hablaremos de Pepe vale aproveché para ver a buenos amigos también me encontré con compañeros míos de pista y de momento fíjate estuve hablando con Jerome D'Ambrosio que es esa persona que vemos pegada a Toto Wolf todo el rato que no es muy conocido que yo corrí con él luego hizo Fórmula E ha corrido tal y ahora está trabajando con Toto estoy hablando con él le pregunté un poco la movida le felicité por el resultado también aprovechando la verdad aprovechando mucho no estuve no estuve ahí en frente de la cámara me hubiera gustado la verdad haber aportado un poquito más o bien en el previo en el post o en algún momento me hubiera gustado aportar ahí el punto de vista pero aproveché para estar con como digo con viejos amigos con nuevos amigos y y con varios de los protagonistas que están en pista qué guay menuda experiencia un gran premio los tenemos que meter ahí a ver ahí todos los entresitos estuvo ahí el bueno de Ivona también sí sí me ha dado una envidia terrible le he pegado una colleja cuando la he visto hoy nos encontramos en el parking mira nos dice Grandalf qué gran mote qué opináis sobre que Red Bull quiere hablar con Pepe Martí es verdad Pepe Martí ganó su primera carrera de domingo la tercera de la temporada si sumamos las dos sprints está segundo en el campeonato de Fórmula 3 carrera brutal de Pepe el que lideró sin ningún tipo de oposición y con muchísima seguridad y le pillaron en el paddock hablando con el señor Helmut Marco vosotros sabéis algo yo sí pero pero bueno hasta donde hasta donde os puedo contar si es verdad hombre la foto está la foto no es Photoshop estuvo sé quién sé quién la organizó y y bueno al final Pepe lógicamente está concentrado está sub está segundo en el campeonato está concentrado en su en su labor en su trabajo pero es un piloto cotizado y efectivamente tanto Marco como otros pues lógicamente están siguiéndoles de cerca tiene buena pinta Pepe ¿no? por ti muy importante llamar la atención de esta forma tiene muy buena pinta y sí y sobre todo lo que Helmut Marco ha reconocido es que no se ha fijado en el ahora que siempre ganar ayuda ¿no? pero se ha fijado dice que lleva tiempo siguiéndole ¿no? esta temporada está remarcando las cualidades que él tiene ¿no? y cuando Fernando Alonso le coge en su programa como representante en esa 14 semanas es por algo hay algún otro piloto muy bueno pero que todavía no ha podido llamar la atención por el coche porque no se ha acoplado y demás pero Pepe lo que está haciendo con el coche es aparte de demostrar su calidad es demostrarla respecto a sus compañeros de equipo que con el mismo coche quedan 16-17 y él gana la carrera eso es una barbaridad y cuando tú haces eso la gente se fija y sobre todo a Helmut Marco le gustan los pilotos maduros decididos que adelantan a la primera y que no cometen errores y en la madurez los pilotos que son muy consistentes con la goma que atacan en ese momento de la carrera cuando tienen que hacerlo y son dos cosas que hemos visto Pepe con 17 años en la carrera de Mónaco en Urbano y en la carrera de Barcelona donde el cuidado de la goma es tan importante y por eso Helmut Marco ha dicho ven que tenemos que hablar ven y vamos a tomarnos un café y me cuentas como llevas preparando la EBAU es verdad cumple 18 el el martes que viene creo el 12 o 13 18 y tiene que sacarse la selectividad es que de hecho cuando le tuvimos aquí en el canal de Twitch venía del cole es que es alucinante me estoy a la cabeza que un niño de colegio esté ahí reuniéndose con Helmut Marco ganando carreras metido ya en el circo de la Fórmula 1 está en Fórmula 3 pero bueno ya sabéis que van también con los mayores y nada ya sabéis que aquí apoyamos muchísimo muchísimo a Pepe también estamos con un ojo puesto en Mariboya que es el otro piloto español que también está en la Fórmula 3 y que también esperamos que poquito a poquito vaya asomando la cabeza me falta Mercedes que ha sido la gran sorpresa de este gran premio Roldán has dicho antes que estabas hablando con D'Ambrosio no sé si le preguntaste algo te contó algo que se pueda contar porque la evolución de Mercedes no de un gran premio para otro porque las mejoras las trajeron en Mónaco pero en Mónaco ya sabéis que tampoco es muy relevante los paquetes de mejoras que se lleven pero aquí en Barcelona oye golpe encima de la mesa y también os hago la misma pregunta pero al revés con Aston Martin es decir esto ha sido flor de un día o va a quedarse ya para el resto de la temporada ¿qué sensación te da a ti Roldán? me da que demuestra que es un equipo grande o sea Mercedes demuestra que es un equipo grande consolidado es el equipo que ha ganado durante muchos años con una superioridad brutal no es casualidad o sea hay ciertas cosas que demuestran lo que es el estado de forma de un equipo si lo comparamos con otros de la parrilla esa capacidad de evolución y de estar ahí para mí no es flor de un día justamente por lo que comentábamos de que Barcelona es muy representativo es un circuito que tiene de todo es un circuito que tiene mucha curva rápida de las de verdad de las que no son a fondo según con o sea a lo mejor en Quali pues es fondo la 9 es casi fondo la entrada recta pero pero cuando hay combustible y tal es un circuito muy muy complicado tiene curvas lentas tiene un poco de todo yo creo que no es flor de un día en cuanto a Jerome D'Ambrosio que como digo es un además es que es buen tío además es uno de los pocos con los que yo me he pegado en pista y siempre ha habido un respeto decir de oye macho o sea siempre ha habido mucha afinidad y nada lo que os puedo decir es eso que están trabajando a tope que no es flor de un día que tienen confianza que su objetivo no es hacer segundo y tercero el objetivo de ellos es ganar y yo creo que lo van a lograr yo creo que es igual que decimos lo de la 33 y tal y yo confío en que llegue ojalá más pronto que tarde yo creo que Mercedes si ya lo hizo el año pasado yo creo que Mercedes ha venido para quedarse y aún con la superioridad de esos 25 segundos que le ha metido a Lewis Hamilton Max Verstappen en una carrera en la que no hubo safety y demás ¿hubo virtual o no? ¿llegó a haber virtual? no no verdad fue todo del tirón limpio todo limpísimo limpio todo o sea que son 25 segundos de los de verdad yo creo que Mercedes está para quedarse y va a pelear por Lewis Hamilton por 104 ¿no? sería ¿no? 103 creo que lleva ¿no? sí, sí yo creo que puede haber también ahí va a haber 104 sí que es verdad que mirando los tiempos había algunas vueltas que Hamilton y Russell igualaban los tiempos de Verstappen pero claro ellos iban con medios y Verstappen con duros entonces sí, sí, nada brutal y la salida con medios chavales sí, sí descomunal la de Russell brutal bueno hay mucha polémica con la salida de Russell porque claro se sale por fuera y hay mucha gente reclamando una sanción que no hubo y que en cambio a Yuki Tsunoda es verdad que la maniobra es distinta con el choque con Chou pero que igual se fue demasiado duro con el japonés que por cierto Portia ha subido una foto muy buena de él ¿no? completamente derrumbado sí, pobrecito según salió le daba igual que hubiera gente estaba un poco escondido pero ahí justo se se tiró al suelo se apoyó y dijo no puede ser dos carreras consecutivas porque estaba a punto de conseguir los puntos en Mónaco y el equipo diciéndole lo que tenía que gestionar y decía dejadme y al final acabó saliéndose en las últimas vueltas y le pasó aquí en Barcelona por esa sanción estaba hundido el pobre y son esas sensaciones que te hacen ver que no todo está tan controlado en Fórmula 1 y que los pilotos son humanos y que cuando cuando se derrumban pues por muy duros que sean por mucha estructura que representen marcas y demás pues son personas y dicen no puedo más no puedo más lo he dado todo y me pasa esto y lo de Russell ahí está nada más salir más atrás empieza el paddock un poco escondido pero ya había algunos que nos asomamos ahí a mí me gusta ver cómo salen los pilotos porque antes de que lleguen a la zona de corralitos se les ve la cara y a veces les coge siempre les coge su PR y les dice esto sí esto no o si es que tiene que darle alguna indicación y aquí fue cuando nada más salir de la zona de pitlane se derrumbó Sunoda y nos dio una lástima terrible está haciendo una temporada yo creo que bastante aceptable para el coche que tiene y muy por delante su compañero de equipo y bueno que te voy a contar Roldán sabe que los pilotos pues muchas veces no quieren mostrar debilidad pero es que lo de Sunoda ya es sube un nivel dos veces igual ahora yo creo que es una decisión injusta da un poquillo de pena la verdad además yo creo que dentro de que todos los pilotos como bien dices se ponen una curaza yo creo que Yuki es el que menos curaza se pone porque siempre es muy transparente es muy natural esa naturalidad pues le hace soltar muchos tacos y por eso su radio siempre está llena de pitidos pero yo creo que el chaval es muy puro en ese sentido entonces tanto si le va bien como le va mal y es muy cierto lo que dices está haciendo una buena temporada para el coche que tiene que Alfa Tauri pues la verdad no da para mucho y con el compañero que tiene que Nick Debris está perdidísimo no se encuentra todavía todavía en pista está haciendo un temporada oye rumores rumores de Nick Debris sí 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 pero rumores o sea no está confirmado nada esto o sea no 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 o sea pero rumor pero o sea cuando me refiero rumor de los gordos es que no no tiene nada de noticia a mí no me gusta hablar de rumores pero lo digo por si acaso este rumor empieza a convertirse en noticia y es que y es que no puede continuar por esta senda de resultados por si hay pilotos que que le pueden que le pueden como decirlo suplantar en la temporada vale por si Hedmull Marco le busca un exacto un recambio pero lo que sí que es noticia es que no sería Ricardo eso sí que os lo puedo contar en el hipotético caso que no estoy diciendo que vayan a cambiar a Debris pero en el hipotético caso de que Hedmull Marco decidiera cambiar a Debris y hay gente hablando en el paddock de oye ¿qué opinas de esto? ¿qué tal cual? no hay nada no sería Ricardo y eso sí que os lo puedo contar Roldán está sufriendo por Debris nos dice Cematilla yo valoro mucho el trabajo de los pilotos chicos y nadie es perfecto en esta vida y todos tenemos momentos buenos y momentos malos yo la verdad que tengo de todo por lo menos yo también tengo alguno bueno de vez en cuando y lo que ha hecho Nick Debris en su carrera deportiva es de quitarse el sombrero de darle la enhorabuena todos los días y de lo que está haciendo por tanto que tenía que rendir mejor en la Fórmula 1 por supuesto evidentemente estamos hablando de la élite dentro de la más absoluta élite del mundo del motor y a mí personalmente me gustaría que le fuera lo mejor posible porque como digo creo que tiene un talento que rara vez se ve ahora bien si no remata que deje paso a otro esto es así el mundo es así cuando estás a ese nivel y se te y se te mide por tus resultados y si tus resultados no son buenos apártate porque viene alguien con ganas y es lo que tiene que pasar si efectivamente se confirma pero a mí lo que me gustaría es mandar un mensaje de que valoremos a todos de verdad valoremos a todos los pilotos de Fórmula 1 te gusten más o menos vengan con un pan debajo del brazo o no los que están ahí de verdad son unos pedazos de cracks más allá de las de las prioridades que tenga cada uno y que te guste más uno que otro si totalmente porque además tenemos que ser conscientes de que un piloto de Fórmula 1 además de batirse como bien has dicho tú contra compañeros que son élite pura tiene que lidiar con un montón de circunstancias adversas propias de las carreras como por ejemplo la que le pasó a Lando Norris que no lo hemos comentado que vaya chasco para McLaren mejor resultado de clasificación del año tienes un problema que ya te descuadra antes de la salida exactamente no sé lo que pasó no sé si era conductos de frenos o alguna historia pero claro ya creo que eso le desquició en la salida se tocó con Hamilton y ya carrera completamente arruinada que a saber hasta dónde habría podido aguantar también Lando Norris McLaren estás ahí callado por ti ah no no pensaba que ibas a decir algo como parte de piloto yo si quieres os cuento información de McLaren mesa abierta ya sabéis entrar cuando queréis os cuento información de estuve hablando con Andrea Estela sobre esto y me aseguró que era rendimiento por puro circuito y por puras circunstancias que están cambiando el coche pero que no hay ninguna mejora mayúscula que de repente les hubiera dado este rendimiento que no es información de Andrea Estela pero sí que os puedo decir que McLaren va a dar un paso adelante en Austria es para cuando están preparadas sus mejoras que ellos sí que quieren hacer una gran introducción de mejora en el monoplaza que Lando Norris consiguió este vuelto por por el momento circunstancia y y demás y Piastri pues no entró en los puntos lo siento por Roldán pero no consiguió acabar en los puntos y Juanichi nos dice que hizo buena carrera Piastri yo creo que Lando podría haber quedado relativamente arriba ¿Quién está? Es que por ti ¿Quién ha quedado por delante? En clasificación en clasificación no el año pasado hasta ahora que estamos hablando de la carrera del domingo ¿no? En clasificación No, no, no el otro día en el futbito de los chavales joder en la carrera es por ti Claro, claro Ya está No, quiero decir que sí joder que Lando es un kraken Pero que no lo digo yo que tú vas por el paddock y preguntas a la gente que está trabajando con él directa o indirectamente y te dicen lo mismo ¿no? Te dicen ojo que Lando Norris es un fenómeno pero que este chavalille con cara de buen chico prepárate prepárate que este como tenga un poquito de suerte va para arriba bueno van todavía más Y fijaos para lo difícil que ha sido para los equipos y para los pilotos la realidad que se han encontrado en este circuito que decía Lewis Hamilton que el ritmo de carrera el viernes de Mercedes era malísimo era lamentable y ya veis lo que ocurrió el domingo ¿qué pasó entre medias? Cogieron a Mick Schumacher le metieron en un avión se lo llevaron al simulador de Brackley estuvo toda la noche dando vueltas y a primera hora de la mañana cogió otro avión y volvió a Barcelona porque no sabían cómo estaba reaccionando el coche cómo podía funcionar esas mejoras en teoría las mejoras del cuerpo en esta pista y tenían a sus pilotos de simuladores corriendo en otros campeonatos porque había de todo este fin de semana había estaba Bestie en Fórmula 3 estaba Fórmula 2 Fórmula 2 ya se me bailan los campeonatos teníamos Fórmula E también y tuvieron que tirar de Mick Schumacher que está como tercer piloto para que hiciera el simulador y probara todos los setups hasta que dieron con el bueno y estaban muy contentos con el trabajo que se había hecho en el simulador que fue clave para para que pudiera que pudiera rodar yo me volví loco preguntando en Mercedes de decir oye ¿quién va a hacer este trabajo? porque con la lluvia que había habido con lo poco que se había rodado en los libres 3 pues será importantísimo esa información así que bien por Mick Oye gracias Sovertime por esa raid que nos has hecho mirad esta pregunta no sé si os la he hecho alguna vez en algún directo pero creo que es la primera vez que la leo en el chat ¿qué creéis que está más cerca? nos la dice Jekaster ¿la segunda victoria de Carlos o la 33 de Alonso? Es difícil de contestar la verdad es difícil yo siento un respeto absoluto por ambos pilotos uno es bicampeón y nos ha hecho sentir cosas a los amantes de este deporte cuando gana carreras o cuando las pues eso cuando las ganaba y todo eso son brutales y deseo que a Carlos pues le suceda lo mismo en el futuro no es fácil es como ¿qué ves más factible? yo sinceramente veo un poco más factible hoy por hoy hoy por hoy a lo de Aston Martin no por un tema de velocidad pura porque yo creo que en Quali y Ferrari está como mínimo igual pero la degradación de Ferrari para mí es un gran problema y en Barcelona lo hemos visto y lo he dicho al principio Carlos no se queda sin gomas porque no puede tirar o sea Carlos no revienta los neumáticos no los deja en las llantas porque no tira lo que tiene que tirar lo que es capaz de dar de sí Carlos Saez y en ese escenario es muy complicado ganar una carrera salvo que llueva salvo que sea Hungría hacer la pole y pasa un milagro porque con los DRS hoy en día es más asumible adelantar si tienes más ritmo que el de delante por eso yo creo que está un poquito más cerca hoy por hoy que Aston Martin lograra una victoria en carrera que Ferrari pero fijaos el buen trabajo que está haciendo Carlos ¿dónde está Leclerc? ¿dónde está él? con tantísimos problemas ¿quién es el que saca lo poco que da el coche? Carlos ¿quién es el que no protesta y está tratando de conseguir el máximo con lo que haya? pues de eso se trata y creo que el equipo también lo sabe ¿qué es lo que sigue? Gracias.